¡Suscríbete al canal! Lombardi venía de filmar algunos cortometrajes en la década del 70 y de trabajar como productor cinematográfico, cuando en 1977 debutó en la producción de largometrajes con Muerte al Amanecer, que generó muy buenas críticas. Al año siguiente dirigió uno de los cuentos inmorales, siguiendo después con Muerte de un magnate, película basada en el asesinato del empresario Luis Banquero Rossi y Maruja en el infierno, protagonizada por Elena Romero. Todas películas muy bien recibidas por la crítica y los espectadores. Pero la que terminó de consolidar a Lombardi como director fue la memorable La ciudad y los perros. El único que se va a reír con todo este asunto es el que se robó los exámenes. La vida militar no se casa con nadie, ni siquiera con Los Ángeles. Estrenada en junio de 1985, esta adaptación de la novela homónima de Mario Vargas Llosa no solo nos llevó a la cruda realidad de una escuela militar, sino que nos entregó personajes inolvidables, controversiales y tragicómicos en un reparto de lujo. Difícil olvidar al odiado jaguar, es decir a Juan Manuel Ochoa, a Pablo Serra como el poeta, a Eduardo Adrián Sen como el esclavo y por supuesto a Gustavo Bueno, con la frase que lo identificaría para siempre. No me mire cadete, ¿quiere que le regale una fotografía mía calato? La frase está inspirada en una anécdota del actor Ramón García cuando estudió en el Colegio León Soprado y no figura en el libro de Vargas Llosa. El reparto lo completan Miguel Isa, Aristóteles Picho y Luis Álvarez, entre muchos otros. Excelentes diálogos, escenarios austeros, lúgubres y por momentos claustrofóbicos, y una historia atractiva con un final un tanto inesperado, hicieron de la ciudad y los perros una excelente película para la historia del cine peruano. Por la ciudad y los perros, Rombardi fue premiado en el Festival de San Sebastián como mejor director en 1985. Su filmografía hasta hoy es bastante amplia, contando con más de 15 títulos. Varias han sido adaptaciones de obras de diferentes escritores, como Julio Ramón Ribeiro, Jaime Bailey y Mario Vargas Llosa. Gustavo Bueno se vistió de militar para encarnar al Teniente Roca en 1988 para La Boca del Lobo, cinta que empata con la ciudad y los perros en el primer lugar de esta lista. Una vez más los personajes estuvieron muy bien logrados, y bueno, supo acaparar la atención de los espectadores caracterizando a un pedante militar cuya consigna era acabar con la subversión. En La Boca del Lobo, película también de Pancho Lombardi, el escenario se traslada a un pueblo de Ayacucho, una de las zonas más castigadas por el terrorismo en los 80. Filmada en los momentos más duros de la lucha subasiva de Sendero Luminoso, la cinta fue rodada en la sierra de Tacna. Vitín Luna, protagonizado por Tonio Vega, un vehemente joven que busca la oportunidad de hacer carrera en el ejército, nos va retratando la realidad que se vive en esos inhóspitos lugares, en el que la incursión de las fuerzas armadas, lejos de ser una solución o una protección para los pobladores, termina siendo una suerte de zanja, que aumenta la brecha ya existente entre los comuneros y el resto de la sociedad. Los abusos cometidos por los soldados van abriendo los ojos al antes incondicional joven, que termina rebelándose contra su superior. Un final con una ruleta rusa de infarto dejó a los espectadores paralizados en sus butacas en la ficción. ¡Dispada! ¡Un disparate! ¡Un disparate! Con una gran carga política y social, La Boca del Lobo fue tachada por sectores de derecha y las fuerzas armadas como prosenderista. Incluso Lombardi declaró haber recibido amenazas antes del estreno del film. Felizmente la censura no prosperó, pues el público y la crítica vieron que se trataba de un film que denunciaba un lado oscuro y poco conocido de nuestra historia, en una época en que el terrorismo se aprovechaba de esa sensación de desamparo de los pobladores para sumarlos a su causa. Fue una de las primeras cintas que tocó el tema del terrorismo, presente en la vida de los peruanos en ese momento como argumento central. Quizás fue esa la razón de la expectativa que generó su estreno, y que la transformaron en uno de los mejores títulos de nuestra cinematografía y una de las películas nacionales más vistas por los peruanos. Gracias por estar con nosotros, nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana en 10, y si no vio este programa o quiere ver los anteriores, ya sabe, tiene que entrar a www.tutv.tv Así es, nos vemos el próximo sábado a las 10 en 10.